Dentro del dentro. Vamos a grabar esta sesión, vamos a grabar esta audiencia. Buenos días a todos y todas. Buenas, buenas, buenas tardes a todos los intervinientes. A la audiencia de la causa 224-23JP dentro del proceso de selección y revisión de sentencias, en este caso de una acción de protección para la emisión de jurisprudencia vinculante. Esta competencia la ejerce la Corte Constitucional en base al artículo 436, número 6 de la Constitución y fundamentalmente del artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Judicionales y Control Constitucional. Esta función tiene como objetivo, como objetivo principal desarrollar las garantías de los derechos y asegurar la protección efectiva de los derechos en las distintas sentencias de garantías jurisdiccionales. Señor, señor actuaria, por favor, de lectura a la providencia que se envió a las partes intervinientes el 29 de junio del 2023. Con todo gusto, doctor. Buenas tardes con todas y todos. Caso 224-23JP. Juez sustanciador Richard Ortiz Ortiz. Corte Constitucional del Ecuador. Quito, Distrito Metropolitano, 29 de junio de 2023. Vistos. En virtud del sorteo efectuado el 12 de abril de 2023 en sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional y de conformidad con lo previsto en el artículo 86, número 5 y 436, número 6 de la Constitución de la República, aboco conocimiento de la causa 224-23JP. Selección de sentencias de acción de protección para emisión de jurisprudencia vinculante. El caso deviene de una acción de protección interpuesta por Wilberto Abisay Vera Vera, Miller José Zabulón Quiñones Sosa, José Valdemar Valverde Burbano, en contra de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador y la Procuraduría General del Estado. Esta garantía fue presentada 10 años después de un despido intempestivo y se alegó la presunta vulneración a sus derechos constitucionales. La jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Mies y Adolescencia de Esmeraldas rechazó la acción de protección. Posteriormente, los jueces de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas revocaron la sentencia de primera instancia, aceptaron la acción de protección y ordenaron medidas de reparación integral. De acuerdo con el trámite correspondiente y debido a que el caso podría tener relevancia para desarrollar jurisprudencia vinculante por una posible desnaturalización de la garantía jurisdiccional, dispongo. 1. Notificar el contenido de esta providencia a Higberto Abisay Vera Vera, Miller José Zabulón Quiñones Sosa, José Valdemar Valverde Burbano y a la Procuraduría General del Estado. 2. Notificar el contenido de esta providencia a los jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas. Proceso 08201-2019-02549. Notificar con el contenido de la presente providencia a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, para que, en el término de cinco días, contados a partir de la notificación, remitan un informe pormenorizado sobre 1. La situación laboral de Higberto Abisay Vera Vera, Miller José Zabulón Quiñones Sosa, José Valdemar Valverde Burbano, antes y después de su desvinculación. 2. Se detalla la situación judicial sobre acciones de protección presentadas por trabajadores desvinculados hasta antes de la creación de la Empresa Pública EP Petroecuador, 14 de abril de 2010. 4. Las personas interesadas podrán presentar escritos de amicus curiae dentro de esta causa hasta antes de la emisión de la sentencia. 5. Convocar a las partes intervinientes en el proceso de origen 08201-2019-02549. 5. Los jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas y terceros con interés a la audiencia pública que se desarrollará el día jueves 6 de julio de 2023 a las 15 horas por vía telemática a través de la plataforma Zoom 5.1. 6. Las partes procesales y los amicus curiae que intervengan en la audiencia deberán registrarse en el correo electrónico debora.aragon.cce.gov.es hasta las 12 del miércoles 5 de julio de 2023. 7. Con lo siguiente. 1. Remitir copia escaneada de su cédula de identidad y si corresponde su matrícula profesional. 2. Especificar si la participación en la audiencia se lo hará por sus propios derechos o en representación de alguna institución o persona. 3. Señalar un correo electrónico y un número de celular de contacto. 4. Además, indicar en caso de participar en la audiencia si harán uso de herramientas relacionadas con presentaciones digitales, diapositivas, fotografías, etc. El día miércoles 5 de junio de 2023 se remitirá a los correos electrónicos señalados por las partes procesales las instrucciones para el acceso a la plataforma Zoom. 5.2. El personal del despacho y el Departamento de Tecnología de la Corte Constitucional prestarán toda la asistencia necesaria a los peticionarios a fin de garantizar un correcto desarrollo de la audiencia. 5.3. Las personas que no hayan cumplido con registrarse en el término antes indicado no tendrán acceso a la audiencia sin perjuicio de que presenten sus alegaciones por escrito hasta antes de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional. 6. Se recuerda a las partes procesales la obligación de señalar correos electrónicos para recibir las notificaciones correspondientes. Los descritos podrán ser remitidos a través del SAC o en la ventanilla física ubicada en el edificio de la Corte Constitucional. 7. Designar a Débora Aragón AUS, actuaría del despacho, en la presente causa para la realización de esta audiencia. Notifíquese. Firmado electrónicamente por el doctor Richard Ortiz Ortiz, juez constitucional, lo certifico Quito, Distrito Metropolitano, 29 de junio de 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Actuaria. Por favor, sirvas informar las personas que se han registrado para participar en esta audiencia. Claro que sí, señor juez. Las personas que se registraron y se encuentran presentes son las siguientes, las cuales han sido verificadas con su cédula de identidad. Por la parte accionante, tenemos a los señores. Huigberto Abisay Vera Vera, Miller José Sabulón Quiñones Sosa, el señor Tomás Valverde, como abogado de los accionantes, el doctor Abraham Ulpiano Duque Reboliedo. Por la parte accionada, tenemos a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EPPetroecuador, cuyo procurador judicial es el doctor Sebastián Gómez Ruiz. Presente. Gracias. A la Procuraduría General del Estado. Como delegadas están el doctor Fabricio Vázquez y la doctora Camila Telles. En calidad de amicus curiae, tenemos a los doctores. David Co. Montese Villasís, Fernando González, Pedro Vázquez, Orley David Valarés Homero, e Hilda Joana Ana Luisa Quispe. Esos son los asistentes y registrados, señor juez. Muchas gracias, muchas gracias, señor actuaria. Antes de otorgarles la palabra a las partes intervinientes, quiero resumir cuáles son las reglas básicas para la intervención en esta audiencia. Cada una de las partes, la parte accionante en la causa de origen tendrá 10 minutos. Luego, la parte accionada en la causa de origen también tendrá 10 minutos. A los amicus curiae que se han registrado, a las cuales les quiero agradecer porque es importante para la justicia constitucional contar también con la opinión de los ciudadanos, tendrán 5 minutos. Después de la intervención de las partes y de los amicus curiae, la parte accionante y accionada de la causa de origen tendrán 5 minutos para la réplica final. Si es que en alguna de las partes se ha previsto que participen más de una persona, tendrán que repartirse el tiempo establecido entre los participantes. La señora actuaria les indicará cuando falte un minuto para terminar el tiempo, les pido por favor que respetemos estrictamente el tiempo determinado para la audiencia porque tenemos varias intervenciones. Y finalmente indicarles que el juez tiene la atribución de formular una serie de preguntas que considera oportunas a las partes intervinientes con la finalidad de tener información suficiente para mejor resolver. Señora actuaria, por favor, nos podría indicar cuál es la primera persona que interviene en esta audiencia. La primera persona en intervenir es por la parte accionante, el doctor Abraham Duque. Doctor Duque, tiene el uso de la palabra por 10 minutos. Le avisaré cuando su tiempo está finalizar. Tenga la bondad de activar su audio y su cámara. Buenas tardes, señor juez constitucional. Buenas tardes, señorita secretaria, y buenas tardes a todos participantes en esta importante audiencia constitucional. Yo quiero empezar mi intervención, señor juez constitucional, expresando mi profunda pena el no verificar la presencia de los señores jueces que dictaminaron dentro del proceso 08201, raya 2019, raya C2549. Me refiero a los señores jueces de la sala única multicompetente de la Corte Provincial de Justicia Esmeralda, señores doctores en este orden. Juan Jaramillo Salinas, Juan Francisco Morales Suárez, los dos primeros nombrados emitieron el voto de mayoría y la doctora Elvia del Pilar Montaño Mina, jueza que dictó el voto de minoría dentro de la presente causa. Porque son precisamente ellos, señores jueces, los que debieron sustentar ante usted y ante los participantes de esta audiencia, los motivos, las razones que motivaron para emitir su resolución. No obstante aquello, señor juez constitucional, tendré que obviamente referirme a los antecedentes procesales en breves rasgos de la presente causa. El 16 de diciembre del año 2019, mis patrocinados, los señores Wilberto Sáez y Vera Vera, Miller José Sabulón Quiñones Sosa y José Valdemar Valverde Burbano, conocido como accionante, presentaron una acción de protección ante la justicia constitucional. Esa causa constitucional cayó por el sorteo de ley ante la jueza doctora Ana Lucía Checo Tarcón, de la unidad de familia y adolescencia en Bralda, con jurisdicción constitucional. Esta autoridad, señor juez constitucional, el 28 de enero del año 2020, pidió una sentencia negando la acción de protección planteada por los legitimados activos. Posterior a aquellos, señores jueces, y como se planteó en debida y legal forma, un recurso de apelación en base al artículo 24 de la ley de la materia. El 8 de marzo del año 2022, la sala única multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeralda, acepta la acción de protección, es decir, revoca la sentencia venida en grado y declara, pues, obviamente, conforme consta de autos en la sentencia, la declaratoria de una serie de vulneración de derechos constitucionales en favor de los legitimados activos. E.P. Petro, Ecuador, el 10 de marzo del año 2022, planteó un recurso horizontal de aclaración y ampliación en contra de la sentencia emitida el 8 de marzo del año 2022. El 28 de junio del año 2022, es importante resaltar, señor juez constitucional, la sala única multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeralda, negó el recurso horizontal de aclaración y ampliación planteado por E.P. Petro, Ecuador. Posterior a aquello, señor juez constitucional, el 26 de julio del año 2022, E.P. Petro, Ecuador, presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia emitida por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, el 8 de marzo del 2022, y del auto del 28 de junio del año 2022, esta demanda al ingresar a la Corte Constitucional, número 2580, raya 22, raya E.P. Es importante resaltar, señor juez constitucional, que la sala de admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, el 16 de diciembre del año 2022, conformada por los señores jueces constitucionales, Carmen Corral Ponce y Teresa Lúquez Martínez, y el juez constitucional Joel Escudero Solís, inadmitió, escúchese bien, inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección número 2580, raya 22, raya E.P. y dispuso su envío a la sala de selección por la posible desnaturalización de la acción de protección, y es el caso que nos ocupa, el mismo que está asignado con el número 224, raya 23, raya J.P. Señores jueces, ya entrando en materia, y refiriéndome a la subo sustancial, vemos que el criterio de selección de la sentencia emitida por la Sala Único Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Meralda, básicamente, señores, señor juez constitucional, se fundamenta en el elemento a considerar de que los accionantes presentaron la acción de protección de diez años después del pido intempestivo. Si usted me permite, señor juez constitucional, voy a hacer referencia a este parámetro. ¿Por qué? Los señores efectivamente fueron despedidos por la administración de la Armada Nacional que estaba capitaneando o gerenciando el sistema de empresa pública del Ecuador E.P. ¿Y por qué fueron objeto de un despido intempestivo, señora juez? Porque es un orden. Miles José Quiñones Sosa, Huitberto Abisay Vera Vera y Valdemar Valdemar de Durán, los tres, el primero de los nombrados, era el secretario general de los trabajadores de la industria de petróleos del Ecuador, conocido como Cetrapec. El señor Abisay Vera era el secretario regional de estos trabajadores. Y el señor Valverde Burbano, José Valdemar, era el secretario local, es decir, de la refinería de Meralda. Todos ellos, señores jueces, señor juez constitucional, fueron despedidos por la administración, insisto, de la Armada Nacional, septiembre del año 2009. ¿Por qué se presentó diez años después la acción de protección? A pesar que usted muy bien lo conoce, señor juez constitucional, porque la corte se ha pronunciado, en materia de garantía jurisdiccional, no hay temporalidad, lo que significa que no importa el transcurso, el devenir del tiempo, para ejercitar esta acción jurisdiccional y reclamar la vulneración de uno o varios derechos constitucionales. Y eso es lo que aconteció, pero para vuestro conocimiento, esto reposa en autos, reposa en la acción de protección, señor juez constitucional. Es que no solo la Armada Nacional procedió a despedir intempestivamente a los hoy accionantes, sino que le instauró, escúchese bien, un juicio penal en Meralda por terrorismo. Cosas grandes, cosas mayores, por terrorismo. Felizmente, gracias a la defensa tenaz de estas tres personas, la fiscal provincial y el juez de derecho de ese entonces lo declararon sobre el seguimiento de las tres personas mencionadas. Entonces, ¿cómo se iba a plantear una acción jurisdiccional de protección, señor juez constitucional? Si los hoy accionantes estaban ocupados, su mente, su psiquis emocional, incluso sus recursos económicos, pocos, porque ya fueron despedidos de la empresa, para defenderse de un delito sumamente grave. Terrorismo. Y yo sí quiero traer colación, señor juez constitucional, en esta importante audiencia. Oficio reservado, debe tener conocimiento todos los señores jueces de la Corte Constitucional. 19 de octubre del año 2013, el inefable, o mejor dicho, innombrable, doctor Alexis Mera Gilere, secretario jurídico de Presidencia de la República, de ese entonces, se permitió, señor juez, se permitió emitir un escrito con carácter reservado donde se disponía que todos los jueces constitucionales del país y civiles del Ecuador no hagan danciones de protección. Si lo harían, corrían el riesgo de ser destituidos y de ser enjuiciados hasta penalmente. Esto existió, señor juez constitucional. Esto es real, esto es mentira, señor juez constitucional. Una intromisión clara, evidente, concluyente, al principio de independencia de la función. Consagrada en el artículo 168 de la Carta Magna. Dice que los jueces son independientes, interno y externo. Este es un intromisión externo. Entonces, ahí está la explicación, señor juez constitucional, por qué después de 10 años se juntó esta... Doctor, por terminar, le quedo un minuto, por favor. Muchas gracias. Con esto concluyo, señor juez constitucional y señora secretaria, Débora Aragón. 2009 fueron destituidos por despido intempestivo. En el año 2019 plantearon una acción constitucional de protección. Ya no estaba. Ni me fale innombrable señor Mera Giler, ni el señor expresidente de la República, Rafael Correa. Con esto termino mi primera intervención. Le vuelvo la palabra y, si es necesario, nos reservamos a hacer el uso de la contrarreplica. Muchas gracias, señor juez constitucional, por escucharme. Muchas gracias, doctor Duke. Le quiero contar si sus representados están conectados y disponibles, porque me gustaría hacerles algunas preguntas. Sí, doctor. Están conectados en la ciudad de Esmeralda y están a la orden para su inquietud. Muchas gracias, doctor. El señor Vera, Wilberto Vera, está conectado. Por favor, ¿podría encender la cámara? El señor Vera. Señor Vera, ¿me escucha? Señor Vera. Sí, le estoy escuchando. ¿Puede encender la cámara, señor Vera? Mientras el señor Vera se prepara, el señor Quiñones está presente. El señor Milier Quiñones, si me escucha. Sí, estoy presente. ¿Podría encender la cámara, señor Quiñones? Señor Quiñones, me informan que el señor José Valverde ha aparecido. Aquí estoy. Aquí estoy, señor. Aquí estoy. Pero me dicen que el señor Tomás Valverde está... Encienda la cámara, señor. Encienda la cámara. ¿Usted me está... Está conmigo los tres y todo lo... Aquí está la cámara. Por favor, por favor, solamente una cámara. Ahora, ¿por qué hay que poner en silencio la otra cámara si no hay mucha interferencia? Bien, el señor Vera, no lo puedo ver. Al señor Vera, no lo puedo ver. Al señor Vera, ya. Muy bien. ¿Es Vera o es Valverde? No está Tomás Valverde. ¿Están los dos ahí? Están los dos, señor juez. El señor Quiñones, ya. Al señor Wilberto Vera. Señor Vera, ¿me escucha? Señor Vera, ¿me escucha? No le escucho, señor Vera. ¿Podría encender el micrófono? Sí, le escucho perfectamente. Ya. Parece que hay dos... Suena ahí un eco, señor Vera. Sí. Parece que hay ahí un eco. Señor Vera. Señor Vera, señor Vera, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle primero, ¿cuántos años trabajó en Petroecuador? Yo entré el primer junio de 1989 hasta la fecha que nos dio la empresa. Estuvio en septiembre de 2009. Más o menos 10 años, señor Vera. Trabajando más de 22 años. Más de 22 años. Afermativo. Señor Vera, según el abogado Duque, usted ocupaba alguna posición sindical, ¿tenía algún cargo sindical? Yo era el presidente del distrito de aquí de Esmeralda. Señor Vera, ¿por qué usted cree que la empresa le desvinculó de su puesto de trabajo? Bueno, le podemos indicar en base de que en defensa de trabajadores siempre nosotros estuvimos trabajando y por las denuncias que nosotros dejamos en los diversos... en las diversas entidades, como la radio, incluso aquí nos vinieron a intervenir de Quito, ¿sí? Aquí hicimos una denuncia en cuanto a la mala utilización, ¿sí? de las contrataciones que hacía la Marina y la mala práctica en el uso de la metalurgia y los equipos que ellos arreglaban. Entonces, en vista de eso, nosotros como dirigentes sindicales fuimos perseguidos. Además de eso, teníamos nosotros que firmar el secto contra el colectivo y nosotros como dirigentes no asistimos, lo cual ellos lo firmaron unilateralmente sin presencia ni consentimiento nuestro. Señor Vera, ¿cuándo usted fue desvinculado, le pagaron alguna indemnización? Sí, a nosotros nos depositaron en las cuentas personales. ¿Sabe aproximadamente el monto de la indemnización? Como entre 60, 62 mil, sí, algo así. Ya, gracias, señor Vera. Usted fue desvinculado en el año 2009. 2009. Se presenta la acción en el 2019. En el 2009, 2010, 2011, ¿usted volvió a trabajar en algún lugar? Nosotros teníamos la prohibición de trabajar en alguna institución, tanto pública como privada. Eso fue lo que indicó la empresa. Y por el asunto del juicio de sabotaje y terrorismo que nos habían acusado. Durante el 2009 y 2019, ¿no realizó ninguna labor que le permita acceder a ingresos, señor Vera? Sí, claro que sí. En ese tiempo yo tenía una buseta la cual utilizaba para hacer transporte. Sí, y por eso tenía mis ingresos. Ya, señor Vera, usted dice que tuvo un proceso penal por terrorismo. ¿De qué se le acusaba concretamente? ¿De algún acto en concreto? No, el acto concreto era de que nosotros habíamos paralizado la producción y despacho. Lo cual nunca lo hicimos y tampoco fue demostrado por la empresa. Por eso es que la señora fiscal nos sobreseñó del caso, ya en el tiempo que se estableció. Gracias, señor Vera. ¿Qué le motivó en el año 2019? ¿Cuáles eran las circunstancias en el 2019 para que usted presentara esa acción de protección? Nosotros seguir y seguir con el afán de que primero limpiara nuestra honra. De que nosotros, en primer lugar, no somos ninguno terrorista. Nosotros lo que hicimos fue dar nuestra vida en la empresa como trabajadores. Porque yo salí como supervisor de las no catalíticas 1. Y después de eso, llegué, después que me quedé sin trabajo, me tocó ser chofer para mantener a mi familia. Vender partes de mis propiedades que tenía para poder subsanar y darle el estudio a mis hijos. Porque mis hijos fueron vejados por el asunto de que me decían que yo era terrorista. Después, como ya no tenía más ingresos, tocó vender el carrito que tenía. Y procedí a trabajar como chofer de ambulancias en una institución. A donde ganaba el sueldo básico 415 dólares mensual. Solo para seguir manteniendo mis aportes al IE. Señor Vera, ¿cuál es su profesión? Yo soy ingeniero industrial. Gracias. Ahorita que me reintegré a la empresa, continúo en mi trabajo como supervisor de las no catalíticas 1. Usted está trabajando nuevamente en Petroecuador. Afirmativo. Ya me reintegré a mi puesto de trabajo. Estoy trabajando como supervisor de las no catalíticas 1. Muchas gracias, señor Vera. La última pregunta. A más de la... ¿Desde qué fecha fue reintegrado, señor Vera? ¿Desde qué fecha fue reintegrado a su trabajo? El 28 de octubre me reintegraron. Pero inicié mis labores desde el 1 de noviembre. ¿De qué año? Muchas gracias, señor Vera. Una última pregunta, señor Vera. A más de la acción de protección, ¿presentó alguna acción más laboral, civil, por su situación? No, solamente lo único fue lo que hemos venido llevando en este juicio. Muchas gracias, señor Vera. Muchas gracias por sus respuestas. A la hora. Señor Quiñones. Está conectado el señor Quiñones. Y aquí estoy. Aquí estoy, doctor. Señor Quiñones, buenas tardes. Un saludo cordial. Asimismo, me gustaría saber de usted directamente, señor Quiñones. Es importante saber directamente de las personas que activan las acciones constitucionales, cuáles fueron sus motivaciones. ¿Me podría decir cuál es su profesión, señor Quiñones? Mi profesión es técnico petrolero. ¿Cuántos años trabajó en petroindustrial? 21 años. 21. Entré el primero de agosto de 1988. Gracias, señor Quiñones. Cuando le desvincularon, ¿cuál es la razón por la que le desvincularon de su trabajo, señor Quiñones? Bueno, en primer término, doctor Ortiz, nosotros, quien habla era el representante legal de los trabajadores en una de las filiales que era petroindustrial. Pero más de aquello, yo fui también elegido representante de los trabajadores al directorio de Petroecuador. Representante. Porque en esa época, la empresa estatal Petroecuador tenía una representación por decreto y que los trabajadores, a través de una elección, elegían al representante. Y quien ganaba la elección era coronado representante de los trabajadores en representación de los trabajadores al cuerpo colegiado. En segundo lugar, doctor, nosotros, a finales del año 2007, el presidente Rafael Correa, a través de un decreto de excepción, nombra a la Marina, la instalación naval en representación de la Marina, como administradores legales de la empresa de industrialización Petroecuador. De tal manera que en esa época, nosotros, como ellos llegaban obviamente sin experiencia, llegaban sin ningún tipo de conocimiento técnico, nosotros nos pusimos a la orden, a la orden de la administración naval. Y le dijimos, tanto la organización, quien habla como representante de los trabajadores, y así mismo, con todo el contingente técnico, el estamento técnico de los trabajadores, nos pusimos a la orden de la administración naval. ¿Para qué? Para recuperar la producción, recuperarle el estado mecánico de la refinería Esmeralda, porque se nos caía a pedazos. Los trabajadores no habían invertido hace 20 años y había una rehabilitación que obviamente la veníamos exigiendo y habiendo nosotros, obviamente, exigido en el presupuesto del Estado a través del Congreso Nacional, se creó el FEIC y allí se logró aprobar un presupuesto de 189 millones para que sea Petroecuador que elabore la rehabilitación de la refinería y podamos obviamente modernizar la refinería. Pero esto parece que no les gustó a la administración naval, que los trabajadores, los trabajadores, con el conocimiento técnico, le asesoremos a la administración naval para que pueda obviamente recuperar el estado técnico, el estado mecánico de la rehabilitación de la refinería, porque se nos caía en pedazos. Luego de eso, doctor, como, bueno, parece que yo me convertí en un obstáculo de la administración naval, comenzaron a perseguirme, me hicieron un hostigamiento laboral, psicológico, que llegó hasta el punto de yo, como representante de los trabajadores y al nombre de ellos, presenté una queja, una queja a la defensoría del pueblo, indicando que la administración naval estaba abusando del decreto de excepción y estaba obviamente violando el convenio 87 de negociación colectiva y el 98 de sindicalización estaba violando porque nos dejaron en cero, ya no querían que hagamos reuniones, no querían que nosotros representemos, discutamos los problemas de los trabajadores conjuntamente con la administración naval, porque usted sabe, doctor Ortiz, el contrato colectivo está inmerso en el artículo 326 de la Constitución de la República y su número al 11. Entonces, como comenzamos ya a discutir el tema del contrato colectivo, el presidente Correa convoca una consulta y el 20 de octubre de 2008 se crea la Constitución Política de la República del Ecuador a través de la Asamblea Nacional Constituyente. De esa manera, señor doctor, la Constitución de la República del 2008 es una constitución garantista del derecho a la tutela, de los derechos constitucionales efectivos. La Constitución de la República del 2008 es la tutela oficial de los derechos constitucionales del pueblo. De tal manera que, siendo así... Señor Quiñones, solamente dígame, por favor, ¿cuál cree usted que fue la razón de la desvinculación de la empresa? La razón fue que no permitimos que haya corrupción en la rehabilitación y modernización de la refinería esmeral. Fue uno de los casos concretos. Otro de los casos concretos fue que no asistí a firmar la revisión del sexto contrato colectivo. Doctor, el artículo 326, numeral 11, señala que el pacto colectivo no puede ser menoscabado unilateralmente. Siempre y cuando no haya renuncia a derechos y se celebre ante un juez administrativo o director de trabajo. Entonces, me quería obligar a firmar contra mi voluntad, a vulnerar mis derechos constitucionales y de mis compañeros trabajadores en representación de ellos. Gracias. Entonces, como no lo hice, ellos firmaron su contrato solo, sin la firma de quien habla, violando el Código Civil que habla del contrato entre la parte, doctor Ortiz. Y hay un sinnúmero, doctor. Yo voy a seguir hablando porque los 10 años... Señor Quiñones, señor Quiñones, señor Quiñones, ¿me escucha? ¿Le apagó el micrófono? ¿El micrófono no se le escucha? Señor Quiñones, se apagó el micrófono. Señor Quiñones. Sí. Señor Quiñones. Señor Quiñones, entiendo lo que usted afirma. No nos queda mucho tiempo. Le quisiera preguntar si después de la desvinculación recibió una indemnización. Sí, recibió una indemnización, pero luego de la indemnización me hacen otra violación recurrente. Mire, me hacen la violación recurrente antes del despido. Me acusan de terrorismo y sabotaje. Dentro del despido, me despido de mi puesto de trabajo y después del despido, me enjuician por enriquecimiento ilícito y me sacan boleta de captura, doctor Ortiz. Vulnerando totalmente mi derecho como trabajador, vulnerando mi derecho a la libertad y vulnerando el derecho a la vida misma porque quisieron detenerme. Tuve que irme a la clandestinidad, doctor. Y nadie nos quería dar trabajo. Nadie nos quería ver. Mire, y hasta este momento, doctor, no me he reintegrao el trabajo por la persecución que tuve. Tanto del estamento del Estado como de Petro Ecuador con los juicios de terrorismo. Las coactivas, juicios de coactivas. Desde cuando me hicieron un juicio coactivas, no me alcanzaron a descontar los valores de la liquidación que ellos mismos me pagaron. El IES, como representante legal, una obligación que todavía estoy justificando, obligaciones injustas de trabajadores que no elaboraron en el CETRAPIN. Y sin embargo, como era una persecución, entonces grabaron esas obligaciones y hoy ya me tocó justificar con toda la documentación para poder reintegrarme a mi puesto de trabajo. No me he reintegrado, doctor, por la persecución. Y esos juicios, el juicio de terrorismo, duró 10 años. En el 2018, diciembre, recién nos sobreseguieron en nuestro estado de inocencia. Así mismo como el recibimiento ilícito que me acusaron en el 2018, en Casación, la Corte Nacional de Justicia, la Sala Especializada de Tránsito Militar Penal, me sobreseguieron con mi estado de inocencia. Mira, un trabajador, un representante legal, doctor. Gracias, señor Quiñones. No bastó el despido, doctor. No bastó el despido. Porque eran todos mis derechos. Señor Quiñones, ¿quiere decir que usted desde el 2009 al 2019 no ha podido trabajar? ¿Ha tenido alguna cuenta de ingreso, señor Quiñones? No he podido trabajar porque, en primer lugar, me cerraron las cuentas con los juicios coactivas. En segundo lugar, el juicio de terrorismo tampoco puede trabajar porque nadie me va a dar trabajo porque estaba ya prontuariado, doctor. Asimismo, el juicio de crecimiento ilícito, ¿quién me va a dar trabajo con una sentencia de primera instancia que me dio el tribunal segundo de los penaltes Esmeralda? Señor Quiñones. Me ponderar una presión de dos años y a devolver 400 mil dólares que jamás yo he manejado. Si yo simplemente era un dirigente sindical y un representante de los trabajadores en el directorio, en Petro Ecuador. Gracias, señor Quiñones. Señor Quiñones, en esos 10 años, ¿cuál era su fuente para poder pagar sus gastos? Mi fuente, mi fuente porque ya me deshice de todo, tuve que vender todo, hasta la misma cama, todo, la misma cosa. Muchas gracias. Porque lo que me ayudaron fue mi familia, los amigos más cercanos, mi madre, mi familia, mis hermanos, tuvieron que financiarme. Oye, imagínese, imagínese a qué estado de vulneración de derecho constitucional llegamos, doctor. Gracias, señor Quiñones. Le agradezco muchísimo su respuesta. El señor Valverde, el señor Tomás Valverde, señor Tomás Valverde, me escucha el señor Valverde. Señor Valverde, ¿me escucha? Sí, le escucho, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Valverde. Me informan que su padre falleció. ¿Es cierto, señor Valverde? Afirmativo. Mi padre falleció por cuestiones del despido, cuestiones de dinero, el estrés que tuvo tanto tiempo siendo perseguido. Entonces, esa fue una de las causales, por lo cual, el desceso de él. Pero, ¿cuándo murió su padre? Lo lamento muchísimo, señor Valverde. Lo lamento mucho. El 20 de diciembre del 2020 falleció. Del 2020. Señor Valverde, ¿qué oficio tenía su padre? El papá, la profesión de él era contador y en refinería era analista financiero. ¿Y su padre también tenía alguna posición sindical, alguna representación de los trabajadores? Era el primer vocal del distrito de Esmeralda. ¿Usted sabe por qué su padre fue desvinculado en el 2009? Claro, fue por terrorismo y sabotaje que los acusaban, por defender a los trabajadores. ¿Su padre recibió, sabe si recibió una indemnización por ese despido? Sí recibió un valor, pero exactamente cuándo, no lo sé. Durante el tiempo que su padre fue desvinculado y hasta que estuvo con vida, ¿cuál era la forma de financiarse sus gastos? ¿Cómo él cubría sus gastos personales? Lo que pasa es que mi mamá tiene un negocio, entonces prácticamente mi mamá lo mantuvo durante todo ese tiempo. Bien, ¿y usted sabe cómo finalmente su padre acudió a un abogado para que presente la acción de protección? ¿Sabe si le asesoraron? Ahí sí no tengo idea. Muchas gracias. He recibido alguna asesoría. Muchas gracias, señor Valverde. Muchas gracias, lo lamento mucho. Muchas gracias a los partes intervinientes. Señora Actuaria, por favor, ¿cuál es el próximo participante? Señora Actuaria. ¿Cuál es el próximo participante? ¿Cuál es el próximo participante? No se le escucha. No se le escucha. Señora Actuaria, no se le escucha. Señora Actuaria. ¿Cuál es el próximo participante? Señora Actuaria, no se le escucha. ¿Cuál es el próximo participante? El... El doctor... El doctor Sebastián Gómez, procurador judicial... Ahí me escucha, doctor. Disculpe. Sí, sí, sí. Está, por favor, el doctor... ¿Gómez? Gómez. Doctor, estoy presente, pero no se me permite prender la cámara. Por favor, señor Actuaria, habilitele al doctor para que pueda encender la cámara. Señora Actuaria. Ya, abogado, abogado, buenas tardes. Por favor, tiene diez minutos para su intervención dentro de esta causa, que es una causa de revisión de jurisprudencia sobre garantías. Muchas gracias, señor juez constitucional. El caso que ha sido seleccionado, después de escuchar mi intervención, así como también del de la Procuraduría, usted tendrá un claro ejemplo de que estamos ante el abuso del derecho y ante la desnaturalización de la acción de protección bajo la permisibilidad de los jueces de garantías jurisdiccionales de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Mi intervención la basaré en cuatro puntos relevantes. El primero, los antecedentes y el abuso del derecho. El segundo, el reintegro al puesto de trabajo a unas personas después de más de doce años. El tercero, el ordenar el pago de remuneraciones sin que exista el trabajo efectivo que haya sido devengado. Y finalmente, cómo los jueces de garantías jurisdiccionales de Esmeraldas han resuelto contranorma expresa. Es decir, dichas actuaciones incluso se podrían ver enmarcadas en el tipo penal de prevaricado. Bajo esta breve intervención, me voy a permitir hacer referencia a los antecedentes a fin de poder poner en contexto todo lo ocurrido en este proceso de acción de protección. Efectivamente, los señores Miller, Quiñones Sosa, Huidberto Vera Vera y Valdemar Barber de Guzmano fueron trabajadores de la empresa estatal de petróleos del Ecuador y fueron desvinculados bajo la figura del despido intempestivo. Para poder nosotros entender este tema, a la fecha en que fueron despedidos específicamente el 17 de septiembre del 2009, no existía la empresa pública EP Petroecuador. Y en definitiva, estábamos regulados por el Código del Trabajo y la Ley Especial de Petroecuador y sus empresas filiales. En este sentido, la figura del despido intempestivo era un instrumento, es hasta la actualidad incluso un instrumento válido que puede ser aplicado por la EP Petroecuador, que tiene como, se puede decir, como una especie de sanción, el pago de una indemnización que rezarse la terminación de la relación laboral. Bajo este contexto, al ser despedidos intempestivamente, los legitimados activo, y aquí sí les voy a recalcar algo muy importante, señor juez. En esta audiencia, han mentido. Terminada, desvinculados de la EP Petroecuador bajo la figura del despido intempestivo, presentaron una acción de protección por los mismos hechos contra Petroecuador y con la misma pretensión. Esto es, que se vulneró el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Su pretensión que sean reintegrados a la empresa, que se ordenen las remuneraciones que dejaron de percibir más sus saberes laborales. Y esta demanda, obviamente, planteado contra lo que es Petroecuador. Esta demanda fue resuelta en primera y en segunda instancia, y en estas instancias fue negada por improcedente. Los jueces que conocieron la causa, después de analizar el fondo de la controversia, concluyeron que no existía vulneración de derechos constitucionales. Es más, esta sentencia fue objeto de una acción extraordinaria de protección que fue resuelta por la Corte Constitucional en sentencia 072-12-SEP-CC, emitida dentro del caso 0374-10-EP, sentencia de fecha 29 de marzo del 2012. ¿Qué es lo interesante de esta acción de protección? La Corte Constitucional en su momento determinó que la desvinculación por parte de Petroecuador, aplicando la figura del despido intempestivo, no violentaba derechos constitucionales, y que al haberse pagado una indemnización, esto resarcía la terminación del vínculo contractual y específicamente la estabilidad laboral, y que en consecuencia no había vulneración de derechos constitucionales. Y este es el primer proceso constitucional que se da. Tenemos sentencia de primera instancia, segunda instancia, y una sentencia de corte constitucional. Mismos hechos, mismas personas, mismas partes y misma pretensión. El abuso del derecho se da porque 12 años y medio después, 12 años y medio después, teniendo sentencias ejecutoriadas, tanto en vía ordinaria como a nivel de corte constitucional, presentando una acción de protección que es sustanciada, que estamos conociendo, que es la acción 082-01-2019-025-49, y abusando del derecho, porque aquí sí se aplica el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional, que dice que existe abuso del derecho cuando presentemos acciones de protección de manera simultánea o sucesiva, teniendo conocimiento que ya tenían sentencias ejecutoriadas, presentando una acción de protección contra el petroecuador por el mismo hecho y con la misma pretensión. El juez de primera instancia niega la acción de protección por el procedente. Sin embargo, la corte provincial, que conoció la sala multicompetente, que estaba conformada por los jueces, en este caso los jueces Juan Jaramillo Salinas, que era el ponente, el doctor Juan Francisco Morales y la doctora Pilar Montaño Mina. El voto de mayoría, que fue suscrito por los jueces Juan Jaramillo Salinas y Juan Francisco Morales, revocó la sentencia de primera instancia y determinó que existía violación de derechos constitucionales, ordenando su reintegro y obviamente ordenando el pago de remuneraciones dejadas de percibir por más de 12 años. ¿Dónde radica la actuación de los jueces que proceden contra norma expresa? El abogado que en ese momento actuó en este proceso, Bayron Herrera, puso en conocimiento a los jueces de la corte provincial que ya existía una acción de protección que se había planteado por los mismos hechos contra Petroecuador y con la misma pretensión y que incluso la corte constitucional ya había resuelto este caso y ya había determinado que no existía violación de derechos constitucionales. Lo singular de lo que resuelve la corte, y esto sí lo digo de manera respetuosa, es tan singular que la doctora Pilar Mina, que es el voto de minoría y que rechaza el recurso de operación, cita en su sentencia. El abogado Bayron Herrera deja constancia que ya existió un proceso de acción de protección signado con el número 0194-2009 y que ya también esta sentencia fue objeto de revisión por parte de la corte constitucional mediante la garantía jurisdiccional de acción de protección y esta fue resuelta mediante sentencia número 7212-CC, documentos que obran en el proceso. Así consta en el voto de minoría. Pero, siendo muy singular el voto de mayoría, jamás se pronuncian sobre un tema tan relevante como es que ya existía un proceso con sentencia ejecutoriada y revocan la acción de protección. Aquí radica el abuso del derecho, señores. presentan una acción de protección por los mismos hechos contra las mismas personas y con la misma pretensión, a pesar que ya existían pronunciamientos por parte de la corte constitucional. En esta diligencia han dicho que no recuerdan que hayan presentado o que no han presentado. Me voy a permitir, señor juez, compartir pantalla para que usted pueda observar lo que le acabo de mencionar. Por ejemplo, la sentencia a la que ha hecho referencia, que usted podrá observar. La sentencia 072-12-CC. ¿Quiénes son los accionantes, señor? José Valdemar Burbano, Wilberto Vera Vera y Miller Sabolón Quiñones. ¿Quién es lo que buscan? Que se deje sin efecto la sentencia emitida por la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas de fecha 2 de diciembre de 2019. ¿Cuáles son los argumentos que plantean, en resumidas cuentas, señor juez, que se ha vulnerado su derecho a la estabilidad laboral, que se tutela su derecho a la estabilidad laboral y al trabajo y se deje sin efecto la sentencia imponial, disponiendo su reintegro inmediato, sus puestos de trabajo y el reconocimiento de las remuneraciones que han dejado de percibir? Aquí comprobamos misma pretensión. Identidad objetiva, subjetiva. ¿Y cuál es la conclusión que tuvo en su momento la Corte, señor juez? Fue que no existía vulneración de derechos constitucionales y, en definitiva, lo que nos dijo en su momento la Corte es que la terminación de la relación laboral se sustentaba en el derecho a la libertad de contratación y que se había pagado una indemnización a favor de la parte afectada y que, en este caso, los legitimados activos habían recibido estas indemnizaciones y habían suscrito las actas de finiquí. Eso es determinante. Por favor. ¿Y qué consecuencia no existía vulneración de derechos constitucionales? Esto es la prueba fehaciente de que aquí existe deslealtad procesal, que se está haciendo un uso inadecuado del aparataje jurisdiccional y que, en consecuencia, se intenta dejar sin efecto decisiones que se encuentran en firme a través de acciones de protección. ¿Aquí qué es lo que se está violentando? Uno de los principios constitucionales, señor juez, que establece la Ley Orgánica de Garantías Judicionales y Control Constitucional, es que en todo proceso constitucional se tiene que garantizar el debido proceso. En la nueva demanda, declaran que no han presentado otra garantía jurisdiccional por los mismos hechos, contra las mismas personas y con la misma pretensión. Esto en cumplimiento del artículo 10, numeral 7 de la ley que regula estos procesos. Y, sin embargo, sí ha existido una acción de protección en la cual se habían resuelto los temas que pusieron en conocimiento de los jueces de garantías jurisdiccionales en el proceso que ha sido seleccionado. Muchas gracias, doctor. Ya finalizó su tiempo. Doctor, ¿tal vez podría terminar? Sí, por favor, doctor Gómez, concluya su intervención. Con esto va a concluir, doctor. Y habiendo presentado esto, obviamente se vulnera el debido proceso de la garantía establecida en el artículo 76, numeral 7, literal y. Nadie puede ser juzgado más de una vez por los mismos hechos y por la misma materia. En cuanto a la reparación económica, señor juez, para que usted tenga conocimiento, la cuantificación de los valores de los legitimados activos entre los tres suman un millón y medio de dólares, sin que se sumen intereses. En los procesos de ejecución, estos valores se llegan a triplicar. Es decir, el Estado tendría que pagar aproximadamente 4.5 millones de dólares por concepto de reparación económica. Y todo esto, bajo la permisibilidad de los jueces de la sala de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, que conociendo que existía un proceso previo en el cual se había rechazado la demanda, admiten esta acción de protección, ordenan el reintegro y ordenan el pago de valores dejados de percibir en razón de la vulneración de derechos constitucionales. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de todo esto, señor? Solo en Esmeraldas, Petroecuador, tiene 487 acciones de protección. Todas se encuentran en este momento, en primera instancia, subiendo a la Corte Provincial o en Corte Provincial a la espera de ser resueltos los recursos de apelación. Gracias. Todo esto nos generaría un perjuicio económico al Estado. Bueno, señor juez. Y solo ocurren en Esmeraldas. Todo lo que se demanda actualmente en el país, nombran a un procurador común que presuntamente vive en Esmeraldas y ancla su competencia a esta provincia con el objeto de obtener sentencias favorables que solo en esa provincia se emiten en ninguna otra parte del país, señor juez. Ese es el problema que tenemos actualmente en esta provincia. Hasta aquí mi intervención. Me reservo el derecho a la red. Gracias, gracias, doctor Gómez. Muchas gracias por su intervención. Doctor Gómez, yo tengo algunas preguntas que son importantes para la resolución de este caso. También le hemos escuchado a la parte accionante en la causa de origen. Usted afirma que en el momento del despido se aplicaba el régimen del código del trabajo y por lo tanto era posible un despido intempestivo con indemnización. Sí, señor juez. Doctor. Bien, ¿usted conoce el motivo del despido intempestivo? ¿Por qué había esa reducción de personal? Señor juez, entiendo que en ese momento obedeció, estábamos en un periodo de transición y vamos a constituirnos en la empresa pública y se estaba en ese momento también generándose los temas de la nueva estructura de la EPP de Ecuador como tal. Doctor Gómez, cuando les pregunté a los accionantes en la causa de origen, dijeron más o menos que cada uno había recibido unos 60 mil dólares. ¿Usted sabe la cifra exacta del monto de indemnización de cada uno de los accionantes en la causa de origen? Sí, señor juez. Ellos recibieron exactamente por concepto de indemnización de despido intempestivo el tope máximo que estableciba en ese momento el mandato constituyente número 4, que son 300 salarios básicos que ascendía al valor de 65 mil 400 dólares, más los saberes laborales como son décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones no gozadas, remuneraciones, horas extras, y dentro de estos rubros de los 65 mil 400 se incluyó beneficios de la contratación colectiva. Es por eso que estaban regulados por código de trabajo todos los funcionarios de Petroecuador. ¿Podría por favor doctor Gómez enviar esa información por escrito y otra información que usted considera relevante para el estudio del caso a la Corte Constitucional? Claro, señor juez. Tendremos las actas de finiquito. También remitimos informes donde también se detalla cuáles fueron los saberes laborales que se cancelaron en ese momento. No habría ningún problema. ¿Las actas de finiquito están suscritas por las tres personas que fueron desvinculadas, doctor? Las actas de finiquito señor juez en este momento no las tengo a disposición. Lo que sí le remití es un informe pero le voy a enviar. Todas las actas serán suscritas. Gracias, doctor Gómez. De las tres personas ¿me podría decir cuántas fueron reintegradas? Sí. De las tres personas la persona que está reintegrada es el señor Wilberto Vera. En el caso del señor Valdemar Valverde Burbano el señor falleció y obviamente previo a que se emita la sentencia usted escuchó que lamentablemente su fallecimiento se dio en el año dos mil veinte todavía no había orden de disposición judicial respecto a su reintegro y en el caso del señor Miller Quiñones Sosa el señor no se ha reintegrado a la empresa porque actualmente tiene impedimento para ejercer cargo público tiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con Petro Ecuador. Gracias doctor la persona que fue reintegrada ¿a qué puesto fue reintegrada y qué estatus tiene ahora el de servidor público o el de trabajador? Tengo entendido señor pues que en este momento déjeme revisarle es operador de transferencias y almacenamiento y tiene el cargo de obrero gracias doctor el momento que se hizo el reintegro había algunos problemas en presupuestarios o o por que el puesto ya estaba ya estaba ocupado o me podría por favor resumir brevemente si el proceso de reintegración de reingreso le tuvo alguna dificultad en la empresa todos los procesos de reintegro con el personal que fue desvinculado en los 2009 tiene problemas porque al momento en que Petroecuador se crea como empresa pública que es el 14 de abril del 2010 se crea una nueva estructura y una nueva denominación de cargos entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Petroecuador? verificar el perfil que en su momento tenía esta persona y ver cuál de los perfiles se adapta al al que tenía en su momento la persona que fue desvinculada y a ese cargo se lo reintegra obviamente se les mantiene las remuneraciones y otro punto determinante señor estas personas que son reintegradas en el 2009 como venían de otra estructura y de otra tabla salarial están sobrevalorados en relación a los compañeros que actualmente trabajan en la empresa por ejemplo un técnico operador gana 1300 dólares sin embargo en el caso del señor Huigberto que es la persona que está elaborando su remuneración básicamente señor pues casi que duplica la de sus compañeros mejor dicho duplica por ejemplo sus compañeros ganan 1334 que es la tabla salarial vigente que fue revisada y supervisada y avalada por el Ministerio del Trabajo y el señor Huigberto Vera como venía de otra estructura y este actualmente incluso es sobrevalorado y tiene una remuneración de 2450 con 74 incluso esto genera diferencias remunerativas que han traído como consecuencia que seamos demandados actualmente a través de garantías jurisdiccionales de acción de protección por supuestas diferencias salariales injustificadas y son juicios millonarios hablo no hablo de uno o dos millones señor pues de más de 100 millones de dólares porque nos presentan demandas colectivas todo el mundo quiere tener la remuneración de personal que venía de otra estructura que en su mayoría están jubiladas gracias doctor Gómez me podría informar cuál es el estado de la de la medida ordenada en sentencia del pago de remuneraciones no pagadas se ha pagado algo no se ha pagado todavía señor juez el proceso fue el expediente fue remitido al tribunal distrital de lo contencioso administrativo de Puerto Viejo a fin de que se lleve a cabo el proceso de ejecución todavía no se ha cuantificado ya muchas gracias doctor doctor Gómez una última pregunta usted acaba de informar al a esta corte constitucional que había ya se había presentado una acción de protección conoce usted de que se haya presentado tal vez otro tipo de acciones acciones laborales o de algún otro tipo no señor juez lo que conozco en este momento y tenemos papeles es que presentaron una acción de protección por los mismos hechos contra el petroecuador con la misma pretensión que es lo que le acabé de exponer última pregunta doctor Gómez si una persona es reintegrada y ya recibió una indemnización y además le tienen que pagar las remuneraciones tienen que devolver la indemnización que les fue cancelada eso depende del juez señor juez de ahí si yo tengo como se dice muchos conflictos porque algunos jueces dicen que devuelva la indemnización que sería lo lógico porque la relación laboral al ordenarse su reintegro y el pago de remuneraciones dejado de percibir nos interrumpe pero otros jueces no lo hacen y todo depende del proceso de ejecución y de lo que cuantifique el perito nosotros estamos realmente a la deriva en relación a qué hace el tribunal al momento en que revise el informe pericial y si lo y si lo valido o no muchos peritos no en algunos casos no nosotros mandamos documentación referente a los pagos realizados por concepto de indemnizaciones y no los toman en cuenta y dicen que son daño son valores que les hacen los daños sufridos y en muchos casos no se devuelven señor juez aquí realmente tenemos casos en que se previde que se haga un cruce de cuentas otros en los que no otros en el que el juez dice devuélvase y otros en que el mismo juez nos dice no se devuelva o sea realmente tenemos muchos problemas en ese sentido y estos juicios realmente como son millonarios nos ha generado un déficit económico importante al punto que actualmente Petro Ecuador no tiene con qué pagar la sentencia señor son juicios millonarios muchas gracias doctor Gómez le agradezco muchísimo por su intervención y por las respuestas a las preguntas señor actuaria por favor de paso al primer amigo doctor la procuraduría general del estado es la siguiente intervenir ya sí perdón sí perdón por favor señor actuaria que intervenga la representante de la procuraduría general del estado claro que sí por favor tiene la palabra la doctora Camila Tellez tendrá el uso de la palabra por 10 minutos se le indicará cuando su tiempo esté por finalizar por favor encienda su cámara y su audio perdón estoy bloqueada no me permite encender mi cámara señora actuaria por favor habilite la cámara de la abogada Tellez gracias no sé si tal vez también puedo compartir pantalla por favor señora actuaria habilite para que pueda compartir pantalla sí en este momento está habilitada gracias muchas gracias abogada Tellez puede empezar su intervención por favor tiene 10 minutos muchas gracias señor juez muy buenas tardes a todos los presentes para efectos de audio me identifico mi nombre es Camila Tellez comparezco ofreciendo poder o ratificación del señor director nacional de patrocinio de la procuraduría general del estado de igual forma solicito al final de esta intervención se me conceda un tiempo prudencial para poder ratificar la misma para este caso la intervención de la PGE va a analizar cuatro puntos el primero ya lo analizó Petro Ecuador que es el abuso de derecho en esta causa solamente para mayor ilustración de su autoridad a continuación yo he pegado partes de la demanda de esta causa así como del caso del año dos mil nueve a dos mil doce ahí usted puede evidenciar primero que efectivamente son los mismos legitimados activos segundo que son los mismos derechos alegados como vulnerados y tercero que son los mismas entidad la misma entidad accionada la la que la que ha sido accionada en la acción del año dos mil diecinueve pero adicional a ello yo he pegado en la parte posterior en la parte de la demanda hay un juramento en el numeral nueve en el que los legitimados activos declaran bajo juramento que no han formulado ninguna otra acción de protección de derechos a los que se refiere esta demanda al otro lado en cambio está la sentencia en la cual se evidencia que efectivamente sí formularon la mencionada acción y que evidentemente aquí también lo negaron así también pegué los cuatro estándares que solicita la corte constitucional en su jurisprudencia para verificar si es que ha existido un abuso de derecho pero yo he tomado parte del voto salvado de la jueza de la corte provincial en la cual ella en su numeral seis punto cuatro menciona los accionantes presentaron anteriormente acción de protección el dos de diciembre del dos mil nueve la corte provincial resolvió el recurso de apelación desestimado los legitimados activos interpusieron acción de protección el número de la acción y esto y esta es la clave y porque es importante el voto salvado porque constaba la sentencia de la corte constitucional a fojas treinta y cuatro y treinta y nueve del expediente de segundo nivel y básicamente discutían la terminación unilateral de la relación laboral con la ep petro ecuador y qué es lo que hace la jueza en su voto salvado yo lo copio abajo primero cita la sentencia diez raya cero nueve raya cn de la corte constitucional perdón diez diecinueve cn de la corte constitucional y llega a la conclusión de que vuelven a presentar haciendo uso abusivo del derecho eso lo dice el voto salvado ahora bien porque también esta esta jp fue planteado por los efectos del paso del tiempo en la interpretación en la interposición de una de una ap y básicamente yo he tomado las pretensiones del año 2009 las del año 2019 y son las mismas reintegro y cancelación de valores y que es y de ahí he tomado una cita textual de la sentencia de segunda instancia en la cual se establece lo siguiente en relación al pago de los saberes desde que se produjo la vulneración del derecho se establecerán las condiciones pertinentes conforme lo determina el artículo 19 en ningún momento los jueces de la corte provincial ordenan que se devuelvan dineros que se hagan cruces de cuentas lo que dicen es que se resolverá de acuerdo al artículo 19 esa es la ambigüedad y la razón por la cual Petro Ecuador tiene tanta preocupación respecto de los pagos porque como resuelven o dictan medidas de reparación económica de esta característica y el pedido es reconocimiento de todos los saberes las los valores de indemnización se vuelven astronómicos ahora bien que es lo que he recopilado un poco de jurisprudencia sobre medidas de reparación y al respecto la corte interamericana nos dice las medidas de reparación económica no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento aquí estamos hablando de aproximadamente como mínimo un millón de dólares por cada uno de los accionantes si no es más adicionalmente a ello he tomado el precedente 001 16 PJO en el cual habla que cuando convertimos a las acciones de protección o discutimos índole patrimonial estamos atacando otra dimensión no la constitucional sino la legal y adicionalmente he tomado la sentencia 319 CN el auto de aclaración y ampliación en el cual justamente en el caso de los jueces que eran destituidos por error inexcusable la corte lo que dijo es de manera genérica no se ha ordenado que se reintegre y tampoco se ordenó montos económicos exorbitantes y eso se lo hizo con jueces a quien se les aplicó una figura que fue declarada inconstitucional y que además tenía efectos retroactivos ni siquiera a ellos se les permitió que se les ordene pagos de montos económicos exorbitantes pero en cambio en Esmeraldas a EPP de Ecuador le piden esos valores entonces ¿qué es lo que nosotros hemos analizado como Procuraduría General del Estado? la responsabilidad de los jueces específicamente de los dos jueces de la corte pronunciada ¿por qué motivo? porque a fojas del expediente de segunda instancia consta la sentencia de la corte constitucional en la que se evidencia el abuso de derecho porque el 30 de septiembre de 2020 el abogado de EPP de Ecuador que es Bayron Herrera en audiencia expresamente mencionó que existía una acción previa y que por esa razón la acción de protección del año 2019 no era procedente es decir los jueces de segunda instancia tenían conocimiento de esta situación omitieron pronunciarse en toda su motivación es una sentencia extremadamente extensa y no hay un solo punto dedicado a analizar esta situación al contrario la omiten totalmente y eso es un bit es uno de los tantos vicios motivosinales que usted puede encontrar en la sentencia ¿qué es lo que proponemos? en este caso en concreto existe una responsabilidad administrativa de los jueces y una posible responsabilidad penal ¿y qué pedimos? en el caso de la responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 7 de la resolución 012 CCE PLED 2020 solicitamos se declare el dolo de los dos jueces de la corte provincial y además que se tome en cuenta o se remite el expediente a la corte constitucional para verificar el supuesto cometimiento de un delito penal en función de ello el petitorio de Procuraduría General del Estado es el siguiente en este caso se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva ¿por qué motivo? primero porque han demandado a EPP en dos ocasiones por los mismos hechos segundo se ha afectado el debido proceso en la garantía de motivación porque no se ha contestado al único y al argumento más importante que planteó EPP en otro Ecuador respecto a la duplicidad de acciones y también se ha afectado a la seguridad jurídica porque se ha ordenado o se han ordenado pagos de valores tomando en cuenta que ya existen sentencias previas ¿qué pedimos adicionalmente? que se revoquen esas sentencias y que se inadmita esta acción de protección ¿por qué? porque ya fue resuelta no podemos tener dos sentencias sobre el mismo tema se requiere que la sentencia actual sea revocada adicional a ello solicitamos se declara el abuso de derecho de los legitimados activos porque realizaron un juramento falso de su abogado patrocinador porque también lo ha hecho y adicionalmente como ya lo dije que se remita el expediente a fiscalía así también y esto es lo importante de este caso solicitamos una medida cautelar conjunta con esta con esta acción por un motivo clave actualmente Petroecuador tiene aproximadamente 281 sentencias de primera instancia en Esmeraldas todas estas sentencias van a subir a la corte provincial a los dos jueces que en este caso estamos solicitando sean o se declare el dolo y esto ¿qué va a generar? que tengamos a dos jueces que van a tener un problema respecto a la forma que resuelvan con Petroecuador ¿y qué genera esto? efectivamente afectaciones a la tutela judicial de Petroecuador me queda un minuto por favor para finalizar su intervención claro que sí yo simplemente para concluir el tema de la medida cautelar quisiera comentar lo siguiente como lo dijo de Petroecuador actualmente en Esmeraldas están presentándose una cantidad muy alta adicciones y todas tienen valores que sobrepasan varios millones de dólares tenemos una sala que resuelve en contra de norma expresa y estamos mostrándolo en esta audiencia si esa sala continúa resolviendo los procesos vamos a tener más causas con estos problemas que es lo único que solicitamos que se suspenda el ejercicio de funciones de sus jueces y que se remite el expediente al consejo de la judicatura en conjunto con la declaración de dolo que hemos solicitado así como también el expediente fiscal buscamos únicamente que el estado ecuatoriano tenga una tutela judicial efectiva que garantice derechos procesales nada más gracias muchas gracias abogada teyes le pido por favor que envíe los argumentos que usted acaba de desarrollar por escrito y cualquier información que considere oportuna para la resolución de este caso muchas gracias abogada teyes señora actuaria por favor podríamos habilitar al primer amicus curiae en esta causa claro que sí el primer amicus curiae es el doctor David Montesé doctor Montesé tendrá cinco minutos para su intervención por favor encienda su cámara y su audio gracias buenas tardes señor juez constitucional buenas tardes señorita secretaria buenas tardes con todos los presentes antes que nada quiero agradecerle señor juez por permitirme intervenir en calidad de amicus curiae en esta audiencia en el caso de dos veinticuatro rayas veintitrés rayas JP porque la lectura y del del estudio que hago de las decisiones constitucionales me ha llamado por sobremanera lo que encuentro aquí lo que va a analizar esta selección de la sentencia que se menciona y en la que me voy a referir únicamente a un punto al punto diez en que me ha llamado sumamente la atención respecto a la posible desnaturalización dice el texto del auto de las acciones de protección porque esta que se analiza fue presentada diez años antes de la presunta vulneración de los derechos y digo que me ha llamado la atención señor juez constitucional porque existen múltiples jurisprudencias vinculantes y de relevancia que hablan respecto a la inexistencia de norma alguna que inspira presentar una acción de protección cuando hay evidencia plena de la vulneración de derechos la existencia de la vulneración de los derechos a la que hace referencia a las múltiples sentencias no me impide señor juez presentar ni limita de ninguna manera la presentación y la activación de las garantías jurisdiccionales no obstante no encuentro no encuentro respuesta a mi inquietud en qué podría basarse la corte constitucional para limitar los derechos de las personas respecto al tiempo en que se debe de proponer una garantía jurisdiccional y digo que no encuentro porque de proceder como se estaría presumiendo en esta selección y análisis de esta sentencia porque tendría que dejarse sin efecto el principio progresivo de los derechos que la constitución garantiza el principio progresivo de los derechos que la corte constitucional en múltiples sentencias ha exaltado en consecuencia tendría que analizarse por sobremanera las razones del por qué se propone una garantía jurisdiccional no importa el tiempo pueden ser 20 años hay casos señor juez en que mi ejercicio profesional ha comprobado y así lo ha argumentado en varios procesos que ha activado a favor de varios clientes en que la jurisdicción contenciosa administrativa en el caso de los empleados públicos ha tardado señor juez más de 10 años en dictar un fallo por eso es que la corte constitucional bien ha hecho en señalar que la jurisdicción contenciosa administrativa persigue unos fines distintos a la jurisdicción constitucional y esos fallos de la corte nacional señor juez han sido contradictorios incluso porque la misma sala respecto a a la misma demanda con identidad objetiva y subjetiva tienen decisiones contradictorias señor juez en consecuencia no podría no podría de ninguna manera con el debido respeto la corte constitucional a entrar a analizar la temporalidad del ejercicio de las garantías jurisdiccionales más aún si se demuestra señor juez doctor muchas gracias que la jurisdicción a la que se debe recurrir resultado ineficaz señor juez la procuraduría y la entidad pública EPP Petroecuador como accionados aquí en esta demanda no puedo excluirme de esta opinión señor juez se preocupan tanto de los millones dicen ellos que el estado tiene que resarcir a las personas que se le han vulnerado sus derechos pero no se preocupan señor juez de ejercer el derecho de repetición contra esas personas que van a administrar la cosa pública y que en ejercicio del poder causan uso y abuso de los derechos de los empleados no voy a referirme a las dos tres o cuatro acciones porque las las empresas y los los accionantes tienen sus defensores técnicos pero sin embargo si se le ha vulnerado un derecho tiene que retrotraerse al estado en que estos fueron si ya concluyo señorita secretaria muchas gracias en consecuencia señor juez no le escucho si por favor concluya doctor y yo concluyo doctor señor juez constitución en consecuencia señor juez la corte constitucional debería dictar con todo respeto una decisión respecto a la obligación de que a los administradores de turno cuando haya fallos a favor de los trabajadores se ejerza plenamente el derecho de repetición y no hacer causa común con quienes pertenecen a un mismo grupo de poder le agradezco mucho que me haya permitido intervenir señor juez muchas gracias doctor por su intervención por favor el siguiente interviniente señora actuaria el siguiente amicus curiae es el doctor fernando gonzález doctor fernando por favor active su cámara y su audio y tiene cinco minutos para intervenir buenas tardes les ruego me autorice por favor prender la cámara por favor encienda la cámara señor actuario habilitele por favor la cámara al doctor gonzález ya está doctor gonzález tiene cinco minutos por favor gracias señor juez constitucional señorita secretaria un saludo a todas las personas que están presentes y que ya han intervenido tenía preparado una intervención sobre algunos temas que ya se han tratado y no voy a tocar nuevamente ellos el tema de una acción de protección previa ha sido ya tocado y analizado por los profesionales que me cedieron el tema de la temporalidad es un asunto relevante señor juez constitucional y me parece que es un tema que quienes hacemos parte del sistema de justicia en mi caso como abogado de ejercicio de la producción como docente universitario como abogado asesor de entidades del sector público estaremos vigilantes de los resultados de este caso esperando pues que se pueda matizar el tema de la templidad para poder activar las garantías jurisdiccionales de naturaleza constitucional pues desde quienes ejercemos la producción hemos visto y le puedo hablar como en primera voz que el hecho de que no haya un límite o no haya un matiz para el tiempo que debe transcurrir para poder presentar una acción de protección ha provocado verdaderos excesos y abusos del derecho pero en el fondo señor juez constitucional mi intervención es para analizar si es que el accionar de Petroecuador a mi juicio viola o no viola derechos constitucionales yo creo que lo primero que se debe tomar en cuenta es que los despidos son en el año 2009 cuando Petroecuador no era una empresa pública pues se debe considerar que Petroecuador se transforma en empresa pública en abril del 2009 primer matiz que es relevante el segundo que los señores accionantes de la acción de protección que motiva esta audiencia estuvieron sujetos al código de trabajo entonces todas las reglas que debemos observar son las que estuvieron vigentes en el año 2009 y porque esto es relevante señor juez constitucional tomemos en cuenta que para el año 2009 el régimen del código de trabajo preveía exclusivamente la estabilidad relativa puesto que los derechos relacionados con la estabilidad absoluta esto es con el derecho a pedir e integro a las funciones fue consagrado allá por el en abril del 2015 con la ley orgánica de justicia laboral cuando se regula la el denominado despido ineficaz ¿no? en el cual se da tutelas especiales a dirigentes sindicales mujeres embarazadas en periodo de lactancia de poder solicitar la restitución al cargo para el año 2009 la estabilidad relativa era la regla en el régimen del código de trabajo entonces señor juez constitucional la estabilidad relativa vigente en el año 2009 permitía al empleador terminar unilateralmente la relación laboral con matices puesto de que si la persona estaba en estado de gestación estaba enferma en periodo de huelga la contratación colectiva todos aquellos podían ser despedidos por el empleador claro todos con indemnizaciones especiales doce meses seis meses y fíjese señor juez constitucional que incluso la organización internacional del trabajo en el convenio ciento cincuenta y ocho habla y determina indemnizaciones por despido intempestivo tanto en los despidos individuales como en los colectivos son legítimos siempre que se los pague de una manera arreglada que tengan que ver con tiempo de servicios con la remuneración y con condiciones especiales fíjese señor juez constitucional que aquella legitimidad y la autorización que nuestro sistema da para que el régimen del código de trabajo se despida está ratificado en los mandatos dos y cuatro cuando reivindicando esa autoridad que tienen para despedir intempestivamente se puso únicamente recordando que hoy por hoy esos mandatos tienen rango de ley orgánica conforme a la resolución obligatoria tres diecisiete de la corte nacional de justicia doctor le pido un minuto por favor gracias doctora finalmente señor juez constitucional hacerle notar que en la sentencia dieciséis diecisiete raya dieciséis dp slash veintiuno en el caso dieciséis diecisiete raya dieciséis la propia corte constitucional en los apartados cuarenta y dos al cuarenta y cuatro ya analizó que el cese unilateral por parte del empleador por sí mismo no implica una violación al derecho al trabajo de la seguridad jurídica únicamente la obligación de indemnizar a la persona que sufrió este despido unilateral esta es mi intervención doctor Ortiz y muchas gracias por la invitación muchas gracias yo le agradezco a usted doctor González por su exposición por favor el siguiente interviniente señora actuaria el tercer amicus curiae es el doctor Pedro Vázcones doctor por favor encienda su cámara encienda su audio tiene cinco minutos para intervenir muchísimas gracias doctor señor juez constitucional buenas tardes señora secretaria buenas tardes con todos señor juez en primer lugar quiero mencionar que la defensa técnica o el amicus curiae que dice que no existe ningún tipo de sentencia que hable sobre la repetición yo recomendaría al señor abogado que lea la sentencia setenta y uno guión diecisiete guión ep slash veintidós en donde la corte constitucional ya se ha pronunciado con respecto al proceso de repetición que tienen que hacer el estado con eso el caso sometido a conocimiento de la corte podría desarrollar jurisprudencia vinculante en el abuso de las garantías jurisdiccionales en el contexto de las relaciones laborales el análisis incluso realizado por la sala multicompetente de la corte provincial de esmeraldas adolece de vicios motivacionales como la insuficiencia en su sentencia la sala multicompetente únicamente recoge la jurisprudencia nacional e internacional sobre el desarrollo de los derechos constitucionales sin explicar su pertinencia en el caso concreto de la vulneración de estos derechos es decir realiza una argumentación jurídica sobre el alcance de los derechos y la fuerza normativa de la constitución para finalizar que el caso sometido a análisis corresponde a la justicia constitucional sin embargo dicha sala se olvidó de relacionar la fundamentación jurídica de los antecedentes de hecho para que de esta manera concluya aceptando este recurso de apelación disponiendo reparaciones materiales e inmateriales por lo que considero que incluso existe una motivación insuficiente en el que vulnera el derecho procesal a la motivación de los legitimados pasivos e incluso se observó y se escuchó el argumento de la procuraduría que había mencionado que no contestaron el argumento relevante de que existe identidad de objeto y que ya fue sentenciado por la corte constitucional lo cual también podría incurrir en otro vicio motivacional de incongruencia frente a las partes porque dicho argumento al haber sido recogido prácticamente hubiera incidido en la causa señor juez en cuanto al fondo del asunto los accionantes alegan que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo por cuanto fueron despedidos el derecho a la honra el derecho a la vida digna el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la motivación porque fueron despedidos a través de unos oficios y otros documentos emitidos por la empresa Petroecuador EP señor juez considero que los derechos constitucionales delegados por los accionantes debieron realizar una exposición clara sobre el alcance y contenido de cada uno de ellos a tal punto de convencer a los juzgadores o a la juzgadora de primera instancia las razones por las cuales restó eficacia constitucional las decisiones adoptadas por Petroecuador en el Ecuador señor juez existen cinco tipos de justicias tenemos por ejemplo la justicia constitucional la ordinaria electoral indígena y aquella justicia tribunal de conciliación y arbitraje de los contratos colectivos de trabajo en este escenario los accionantes debieron identificar la vía adecuada que se relacione cada uno de sus pretensiones siendo la correcta la ordinaria para perseguir derechos adquiridos e indemnizaciones en el presente caso los accionantes alegan que se vulneraron sus derechos constitucionales en especial al trabajo por el hecho de ser despedidos intempestivamente el cual su tratamiento jurídico le corresponde única y exclusivamente al código de trabajo cabe aclarar que dichos legitimados activos cobraron el 100% de sus haberes e indemnizaciones sin la necesidad de recurrir al juez laboral para juzgar o para reclamar sus derechos adquiridos e indemnizaciones entonces el debate se centra si el despido intempestivo vulnera o no derechos constitucionales para el efecto la norma laboral en el artículo 188 concede al juzgador que se puede dar la facultad de cancelar dichas indemnizaciones y bonificaciones según el año de servicio y los haberes percibidos pero sin embargo señor juez Petroecuador reconoció todas esas indemnizaciones más allá del equivocado análisis que realiza la juzgadora de primera instancia de sobre la empresa Petroecuador no le negó el derecho por el cual podrían conseguir su sustento en alguna u otra actividad o institución yo sé que me queda un minuto señorita secretaria y al mismo termino podría indicar también que se debió enfocar su análisis en el despido intempestivo va enfocado o va acompañado de alguna otra actividad que pudo vulnerar derechos constitucionales como por ejemplo el despido a una persona con discapacidad el despido a una persona parte del grupo vulnerable o despido por discriminación ahí si tiene relevancia constitucional una garantía por el hecho de que ya tocó el núcleo esencial del derecho constitucional pero la órbita que corresponde el derecho constitucional está protegida señor juez por el código de trabajo y en efecto yo me allano a lo que dice el señor abogado de Petroecuador es una maraña de acciones de protección que suceden esmeraldas que están enriqueciendo jueces están enriqueciendo incluso abogados y servidores públicos y trabajadores que no hacen más que activar la vía constitucional para este fin para lo cual señor juez incluso sí solicitaría también no sé si será la facultad como amicus curia de que se sancione a dichos funcionarios y se establezca un precedente jurisprudencial no sólo en este hecho sino en virtud de las homologaciones salariales de los trabajadores hasta aquí mi intervención señor juez te agradezco muchísimo doctor Vascones por su intervención por favor señor actuaria el próximo interviniente el siguiente interviniente es del doctor Orley David Valarés Homero por favor doctor tiene cinco minutos para su intervención buenas tardes si me permite encender la cámara por favor por favor señor actuaria habilite la cámara al doctor Valarés buenas tardes señor juez constitucional demás partes activas en esta causa y pasivas presentes en la sala bueno en calidad de amicus curia conviene establecer dos objetos de razonamiento dentro de la presente causa el primero en referencia al acuerdo a los parámetros de selección versa sobre si es constitucional limitar o no la acción de protección por un plazo transcurrido el segundo se encuentra en torno a las posibles causas de la naturalización de la acción de protección incuada por ex servidores o ex trabajadores de una empresa pública para la determinación del primer objeto tenemos que la acción de protección surge al amparo directo y eficaz de los derechos fundamentales reconocidos por la constitución más allá no se establece en el texto constitucional que debe existir una interposición de carácter inmediato por lo tanto no podríamos estar haciendo referencia a un plazo máximo al cual se esté limitando una acción para una garantía de un derecho ¿por qué? porque el derecho es imprescriptible el derecho no se encuentra limitado o no está sujeto a una caducidad más allá que si ventilaríamos una acción de protección y la vayamos a limitar únicamente por el tiempo transcurrido entonces no estaríamos hablando de eficacia sino en razón de temporalidad y el principal criterio que van a decir los jueces remítase a lo contencioso administrativo porque ya no va a haber un tiempo para la eficacia el otro es que resultaría tentatorio de derechos limitar una acción de protección con un plazo en el cual puede interponerse sin examinarse cada uno de los casos esto provocaría gravosas consecuencias a los justiciables al ser los derechos fundamentales imprescriptibles ahora bien de las causas de esta posible desnaturalización tenemos a sobremanera no únicamente en Esmeralda sino en todo el país que extrabajadores o servidores públicos presentan una acción de protección ¿por qué se dan estas acciones de protección? no es únicamente por la por la falta de derechos o una vulneración de derechos sino más bien es por el desconocimiento de las empresas públicas que al momento que se demanda un despido intempestivo de la empresa pública el principal argumento que tiene es que porque no ha ganado un concurso de méritos de oposición no tienen el derecho a un despido intempestivo y esto no es constitucional ¿por qué? si bien nuestra constitución establece en el artículo 28 el ingreso al servicio público el artículo 315 de la constitución establece que las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de acuerdo con la ley es decir le da una facultad especial a las empresas públicas para que apliquen lo que determina la ley orgánica de empresas públicas desconocer que los concursos de méritos de oposición son aplicables a empresas públicas sería desconocer la autonomía de esas empresas puesto que si bien se señala un proceso de selección no únicamente tiene que estar sujeto a un concurso público esto por la especialidad que tienen las empresas públicas entonces ¿qué se aprovecha con esto? que la misma ley orgánica de servicio público excluye a los servidores que pertenecen a una empresa pública alociendo que no deben ser parte de un concurso de méritos de oposición únicamente parte de un concurso de selección o un proceso de selección ahora bien como empresas públicas no podemos hacernos los desentendidos e indicar no es que no pasó por un proceso de selección por cuanto no tiene ninguna relación de dependencia con la empresa esto está provocando una serie de daños a los derechos es por ello que las personas no demandan únicamente ya el despido intempestivo el despido ineficaz que debió haberse demandado en la presente causa sino que demandan una acción de protección por la falta de motivación que tienen las empresas públicas y muchas veces fundamentan sus actuaciones en la ley orgánica del servicio público algo totalmente inaplicable por su naturaleza es así que en las empresas públicas debe aplicarse la loeb y la codificación del código de trabajo así como la normativa interna de esta normativa interna únicamente se puede regular sí señorita secretaria únicamente puede regular en las normativas internas de las empresas públicas el ingreso el ascenso la promoción y el régimen disciplinario así como vacaciones y remuneraciones es decir que mientras la empresa pública siga desconociendo que al momento que vincula a un trabajador a un servidor a sus líneas ya sea este operativo o de carrera tiene que reconocer un despido intempestivo más allá de que la empresa haya optado o haya optado por un proceso de selección porque no se le puede endulzar al trabajador la responsabilidad que tuvieron en su momento los representantes o en este caso el gerente de una empresa esa es mi intervención señor juez le agradezco el tiempo de ser escuchado muchas gracias doctor Valareso señora actuaría por favor el próximo interviniente creo que es el último amigo oscuriae que participa en esta audiencia sí finalmente tenemos la intervención de la doctora Hilda Johanna Annalisa Kirsch doctora Hilda por favor encienda su cámara y su audio de igual manera tiene cinco minutos para intervenir por favor le pido que me habilite la cámara muchas gracias por favor Acuaria habilite la cámara la doctora Ana Luisa gracias bueno primero agradeciéndole por la oportunidad que me dan para comparecer en la presente audiencia señor juez señora secretaria todas las personas presentes buenas tardes con relación al caso que se está analizando pues me queda nada más acotar sobre el despido intempestivo ya que la temporalidad también de la acción de protección ya ha sido analizada por mis colegas que me antecedieron a la fecha que los prenombrados fueron despedidos se debe entender que regía se regía por la constitución de la república del ecuador la ley especial de petroecuador y sus empresas filiales del código de trabajo y el contrato colectivo no regía para petroindustrial la ley de servicios civil y carrera administrativa la ley orgánica de empresas públicas por cuanto no había sido promulgada a esa fecha además también se despidió o no se dio a entender por qué razones fueron separados los trabajadores a esa fecha como le decía si bien es cierto que la ley especial de petroecuador y sus empresas filiales publicada en el registro oficial 283 del 26 de septiembre de 1989 cuerpo legal vigente a la terminación de la relación laboral de los legítimos activos de forma taxativa establecía perdón que el personal de petroecuador no se encuentra sometido a las disposiciones de la ley orgánica de servicios civil y carrera administrativa es necesario también señalar señor juez que el cuarto contrato colectivo único de trabajadores de petroproducción vigente a la fecha de desvinculación en su cláusula séptima señala lo siguiente me permito leerle quedan incorporadas en este contrato colectivo todas las disposiciones del código de trabajo leyes laborales la carta de declaración de derechos humanos los convenios internacionales en materia laboral que tengan relación con las diferentes actividades petroleras y afines aprobados por el estado ecuatoriano y vigentes en el país las resoluciones obligatorias de la corte suprema de justicia y los fallos de casación dictados por las salas de lo social y laboral de la corte suprema de justicia favorables a los trabajadores de conformidad con el artículo diecinueve de la ley de casación las disposiciones emanadas de la ley especial de petro ecuador y sus empresas filiales así como sus resoluciones emitidas de acuerdo a la ley en beneficio de los trabajadores lo determinado señor juez en la cláusula séptima del contrato colectivo es importante ya que a partir del mismo se puede ir verificando si petroindustrial o cualquier empresa pública o entidad del estado puede hacer uso de la aparente libertad de contratación para la desvinculación de su personal tomando en consideración que es el propio estado que el que está llamado a garantizar el derecho al trabajo la constitución de la república se refiere al trabajo como un derecho de todas las personas en general sin hacer distinción de trabajadores servidores públicos u otra categoría por su importancia estos derechos se sustentan en los principios que los prevé el artículo 326 de la misma carta magna por esta importancia no solo nuestras normativas internas la protegen sino que han sido y siguen siendo objeto de análisis y protección a través de los diferentes instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad en consecuencia aplicables a un estado constitucional de derechos y justicia como es el ecuador por lo que señor juez acotando nada más en el momento en que los trabajadores fueron separados se podrá advertir que hubo una vulneración del derecho al trabajo que repercutió en otros derechos como una vida digna por ello la corte interamericana de derechos humanos en el caso lagos del campo versus perú señala que el derecho a la estabilidad laboral requiere que se exija entre otras medidas el otorgamiento de las debidas garantías de protección al trabajador a fin de que en el caso de despido se realice estas bajo causas justificadas y no como me han mencionado anteriormente que se les había despedido intempestivamente lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes lo expresado por el tribunal interamericano refuerza la existencia de una violación a los derechos cuando la terminación laboral ya terminó con esto señorita actuaria es originada por la causa es originada perdón por la ausencia de causas justificadas para la desvinculación esa es mi intervención señor juez gracias muchas gracias muchas gracias doctora por su intervención le agradezco a todos los amigos curiae si consideran necesario pueden llegar pueden hacer llegar por escrito los argumentos desarrollados en esta audiencia a la corte constitucional una vez que hemos terminado con las intervenciones pasaremos a otorgar la palabra por cinco minutos a las partes para que hagan uso su derecho a la réplica se le recuerda que conforme al artículo catorce de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional la réplica comenzará por el accionado y terminará por el accionante señorita actuaria por favor cuál es la siguiente parte que debe intervenir en esta audiencia por favor le damos la palabra al doctor al doctor gómez que es el abogado de la parte accionada doctor gómez por favor puede intervenir si desea ejercer su derecho en la réplica es muchas gracias señor juez vamos a ser puntuales vamos a recalcar el tema del abuso del derecho algo que ha quedado asentado en esta diligencia es que han faltado la verdad si se ha presentado previamente una acción de protección por los mismos hechos contra las mismas personas y con las mismas pretensiones al punto que tenemos actualmente una sentencia emitida por la corte constitucional en la cual rechazan acción extraordinaria de protección y concluyen que no existe vulneración de derechos constitucionales segundo tenemos un hecho real y irrefutable que a pesar de que existe una sentencia incluso a nivel de corte constitucional los legitimados activos doce años y medio después presentan nuevamente una acción de protección inobservando y mintiéndole al juzgador de primera instancia quien calificó la demanda al declarar que no han presentado otra garantía jurisdiccional un tercer elemento que tenemos muy claro señor jueces y que tomo las palabras que en su momento dio la representante de la Procuraduría General del Estado es que en audiencia el abogado de Petro Ecuador pone en conocimiento del tribunal de apelación que ya existía una acción de protección que ya se resolvió que esto ya fue negada y que incluso la corte constitucional se pronunció al respecto rechazando la acción extraordinaria y quiero que se tome algo determinante se tome en cuenta algo determinante y como los jueces en este caso el juez Juan Jaramillo Salinas y Juan Francisco Morales Suárez en su sentencia no se pronuncian sobre un hecho relevante que si lo toma en cuenta la juez que emite el voto de minoría que es Pilar Montaño Mina Pilar Montaño Mina en su sentencia hace referencia de que el abogado de Petro Ecuador dejó constancia y que agregó prueba documentación al respecto a que existía otra garantía jurisdiccional por los mismos hechos por las mismas personas y con la misma pretensión y de este hecho el voto de minoría ni siquiera lo cita es como que lo esconde y existiendo sentencias que han pasado por la figura de cosa juzgada que ya se resolvió el fondo de la controversia emiten un fallo contradiciendo la decisión anterior esto evidentemente violenta la garantía del debido proceso establecido en el artículo setenta y seis numeral siete literal y nadie puede ser juzgado más de una vez por los mismos hechos y por la misma materia a Petro Ecuador a mi representada la han juzgado dos veces a través de un proceso de acción de protección por los mismos hechos y con las mismas pretensiones tengo un proceso en el cual se ha resuelto negando la acción de protección negando la acción extraordinaria de protección y un proceso que se presenta doce años y medio después resolviendo totalmente lo contrario ahí está el abuso del derecho ¿cuál es la consecuencia señor juez? liquidaciones millonarias nosotros hemos hecho un aproximado de lo que se llegaría a pagar y cada uno de los legitimados activos recibiría aproximadamente quinientos mil dólares que sumado a los intereses que vale recalcar estos intereses son calculados por los peritos y que en muchos casos no tienen sentido pero llegan a triplicar las cuantías estamos hablando que de un proceso que ya tiene que ya fue resuelto anteriormente y que negó la acción de protección y que vulnerándose el debido proceso esto es de ser juzgado más de una vez por los mismos hechos y en la misma materia se nos ordena pagar posiblemente 4.5 millones de dólares dinero que no tiene Petroecuador señor juez y todo esto bajo la responsabilidad de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas todo esto procediendo contra norma expresa porque un principio procesal falta un minuto doctora teniendo en cuenta que uno de los principios procesales que establece la ley orgánica de garantías jurisdiccionales de control constitucional es que en todo proceso constitucional se garantizará el respeto al debido proceso existiendo cosa juzgada emiten otra sentencia esto es proceder contra norma expresa y sin duda incurre en lo que analizó en su momento ya la Corte Constitucional en la sentencia 2231-22-JP que se emitió el 7 de julio de este año proceder contra norma expresa el juez incurre en el tipo penal de prevarca en virtud de los puestos señor juez por cuanto no existe vulneración de derechos constitucionales por cuanto este proceso ya fue resuelto con anterioridad incluso a nivel de corte constitucional solicito primero se revoque la sentencia que fue emitida por la sala de la Corte Provincial de Justicia de Esmeralda segundo que se sancione a los jueces quienes con conocimiento de causa no es que desconocían que ya existía un proceso previo resolvieron conceder una acción de protección que ya estaba negada anteriormente y cuyas sentencias estaban ejecutoriales no permitamos que Esmeraldas se convierta en un terreno en un terreno fértil para que se planteen acciones de protección abusivas en las cuales se ordenan reparaciones económicas millonarias que no estamos hablando de este este juicio señor juez este proceso sería aproximadamente 4.5 millones pero tenemos otros de 100 millones 139 millones otro que aproximadamente se cuantifiquen 200 millones sin ser exagerado señor juez no estoy exagerando sumando las acciones de protección posiblemente Petroecuador tenga que pagar 600 millones de dólares que no los tenemos gracias ese es el problema que tenemos actualmente señor juez le agradezco le agradezco muchísimo doctor Gómez por su intervención finalmente señor actuaria por favor que intervenga el accionante el accionante en la causa de origen claro que sí doctor Duque por favor encienda su cámara y su audio y puede ejercer su derecho a la réplica tiene 5 minutos ¿no? el abogado el abogado Duque está conectado perdón sí como procuraduría general del estado no sé si también tenemos derecho a la réplica no estaba previsto abogada Tellez pero hasta que se conecte el doctor Duque puede hacer una intervención final le pido que sea corta por favor abogada Tellez sí gracias señor juez el abogado de los legitimados activos dijo que presentaron la acción en el año 2019 porque había un oficio del año 2013 del señor Alexis Mera y que esa era la razón para la demora en la interposición de la acción sin embargo la primera acción fue planteada en el año 2009 y como muestra de que efectivamente hubo posibilidad de una resolución distinta en la corte constitucional hay un voto salvado que es del juez Luz Alfonso Yunes y del juez Hernando Morales Inueza los dos analizan justamente la estabilidad y analizan los derechos sindicales y establecen una o declaran que existiría una vulneración de derechos sin embargo ese no fue el voto de mayoría para esa fecha fue un voto salvado pero es una prueba de que efectivamente se analizó la situación de ellos justamente la situación sindical adicional a ello también quisiera mencionar el problema no es la fecha para la interposición de la acción sino las consecuencias o la medida de reparación si una persona se demora 5, 7, 10, 15 años en presentar una acción de protección y pide que se paguen remuneraciones dejadas de percibir lo que estamos generando es una carga desproporcionada para el estado porque a igual trabajo igual remuneración pero por 5, 10, 15 años no han realizado ningún trabajo y piden el pago de esos valores y efectivamente la demora podrá ser por cualquier motivo pero esos pagos implican una medida desproporcionada para lo que efectivamente el estado ecuatoriano efectivamente realizó y al respecto ahí yo sugiero esta corte constitucional tiene sentencias como las de situaciones jurídicas consolidadas en las cuales efectivamente lo que han hecho es mandar a pagar montos por equidad pero que es lo que pasa que en la práctica los jueces ordenan reintegros ordenan pagos de sueldos y generan estas distorsiones en las garantías y específicamente en las reparaciones entonces para concluir lo que quisiera decir simplemente es que el problema no está en la temporalidad de la interposición sino en la capacidad que genera esto en los jueces para ordenar medidas que no tienen un argumento o un fundamento y que además afectan al estado ecuatoriano este es un ejemplo EPP de Ecuador tiene muchísimos casos en Esmeraldas y esa es justamente la razón por la cual es tan importante tomar en cuenta el pedido que realizamos respecto de la medida cautelar conjunta con esta acción porque lo que buscamos exclusivamente es que no sigan incrementando estos juicios con estos pagos porque además actualmente ya no están mandando hacer pagos al contencioso están realizando pedidos de pagos inmediatos al respecto igual podríamos remitir una lista en la cual usted puede evidenciar cómo se ordenan pagos directos sin pasar por el contencioso en Esmeraldas y esa es justamente la razón por la cual es tan importante tomar en cuenta las alegaciones de EPP de Ecuador y de Procuraduría General del Estado por último sólo solicitaría un tiempo para ratificar mi intervención y con eso concluiría muchas gracias abogada Tellez el abogado de la parte accionante el doctor Duque señor actuario está conectado el doctor Duque no doctor el doctor Duque no está conectado sin embargo están conectados los accionantes bien puesto que el doctor Duque no está conectado les pregunto a los accionantes al señor Vera al señor Quiñones o al señor Valverde si quieren hacer uso de su derecho a la réplica el doctor Duque no está conectado si el señor Vera o el señor Quiñones o el señor Valverde Valverde quieren hacer el señor Miller Quiñones quiere hacer una réplica y por favor encienda la cámara tiene tiene cinco minutos a nombre de a nombre suyo muchas gracias doctor Ortiz de los accionantes señor juez constitucional parece que del tema que los ocupa se está un poco distorsionando como que si fuera esmeralda uno de los grandes problemas de la acción de protección yo quisiera decirle señor juez constitucional que en el año 2008 en lo que tiene que ver con el mandato 8 la asamblea constituyente resolvió eliminar la tercerización tercerización en el sector público y acoger a los trabajadores que realizaban labores permanentes acogerlo con contrato indefinido y regularizarlo con estabilidad en la empresa la misma constitución el mismo constituyente y su lógica dieron esas grandes análisis y que se plomó en el mandato constituyente número 8 y que Petro Ecuador Petro Ecuador no los regularizó y los despidió esas son las acciones que se están poniendo aquí en Esmeraldas de miles de trabajadores que hacían labores técnicas permanentes en turno en los campos petroleros en la refinería y que fueron despedidos yo estuve yo estuve en el directorio en esa época señor juez Ortiz y no haciendo caso omiso no acataron el mandato constituyente número 8 que no era sujeto ni apelación ni revisión de ninguna naturaleza entonces esas son las consecuencias que Petro Ecuador vulneró esos derechos y hoy hoy esos trabajadores están presentando sus acciones de protección para poder reintegrarse y se le reconozca un nivel de valor salarial porque en esa época le pagaban 450 dólares señor juez constitucional dos Petro Ecuador no demuestra las razones de nuestro despido a nosotros nos llaman nos llaman a una reunión de trabajo para discutir y resolver los problemas de la empresa y salen que con ninguna razón nos despiden ni siquiera dicen que van a convocar al comité patronal si hemos paralizado la empresa mire el artículo del contrato colectivo nuestro habla de los despidos y cómo se deben despedir a un trabajador está normado en el artículo 56 del sexto contrato colectivo convenio 9887 para despedir a un trabajador intempestivamente se debe convocar al comité patronal y agrimir las razones y si las razones el trabajador sale culpable el comité patronal prácticamente aprueba despedirlo ahora si viene a la empresa y procede a despedirlo y desenrolarlo de la empresa petróleo del ecuador mire esas violaciones doctor Ortiz una dos de igual manera también no despiden con un juicio de terrorismo con un juicio de enriquecimiento ilícito ahí mismo el mismo momento que nos despiden doctor doctor Ortiz entonces están desnaturalizaron el despido intempestivo si a mí me despiden ya pues muestran las causas pero no me acusan de terrorismo si a mí me despiden obviamente no despídame y no me acusan de enriquecimiento ilícito entonces ellos exageraron los despidos intempestivos y además además ellos la administración naval lo que hizo fue depositar y transferir a otras fuentes y nosotros nunca firmamos actos finiquitos porque jamás nos dejaron entrar a la empresa porque violaron las garantías de dirigentes sindicales de acuerdo al convenio 98 y 87 también debo decirle señor señor doctor es verdad que se puso la acción de protección pero ¿quién eran nuestros jugadores? las autoridades administrativas no judiciales que se convirtieron en jueces y partes mire aquí hay un documento del gobierno del presidente Correa que dispuso que ningún juez ni jueza voten a favor de los trabajadores y si lo hacen serían destituidos habíamos perdido todas las garantías todas las garantías y díganle que examine esas acciones de protección desde una página la segunda de dos páginas y la tercera de la corte de tres cuatro páginas sin ninguna motivación alguna ¿por qué? porque había esta intromisión y la violación del artículo 168 de la constitución de la república no había la independencia y la justicia era una persecución atroz imagínese que me sacan boleta de captura a una gente por favor en la presentación de los trabajadores señor doctor Ortiz vulneraron ellos vulneraron la garantía de nuestros derechos constitucionales nunca dieron las razones por qué me votaron por qué me despidieron no fueron al comité de oro patronal eso está legislado en el sexto contrato colectivo el despido de un trabajador de Petro en el sexto mandaron un mandato sin motivación señor hasta que y empezamos a matar matar a matar matar a a a a matar a matar matar a a matar a matar señor y señor vera me escucha señor me escucha señor vera me escucha Señor Vera. Sobre las razones de haber propuesto una nueva acción de protección, ¿las expusieron en la acción de protección? ¿No se escuchó bien? ¿No se escuchó bien? Se prostituyó el despido introspectivo, doctor Ortiz, de tal manera que nosotros nos quedamos en la indefensión. En la indefensión. Porque hay otros hechos, otros elementos, otras razones, otras causas legales, porque son juicios legales ganados en la misma justicia. Entonces, eso es lo que nosotros detallamos y como accionantes quedamos claros que nosotros en el periodo del gobierno del presidente Correa, obviamente fuimos perseguidos y fuimos también atacados por nuestros propios verdugos que se convirtieron en fuerza y parte de acuerdo al oficio que en mención obviamente lo exponemos aquí en la pantalla. No hubo justicia, no hubo garantía, ¿sí? Hubo vulneración total de derechos constitucionales. Quedamos en la indefensión. Gracias, señor. Gracias, señor Ordoñez. Por eso nosotros acudimos. Y además también... Gracias, gracias. Señor Ordoñez, acaba de conectar el doctor Duque. Doctor Duque, usted no estaba presente, le di la palabra a los accionantes. Yo les pido, por favor, toda esa información que ustedes acaban de exponer sobre las razones de la presentación posterior de la acción de protección, sí les pediría que, por favor, envíen por escrito a la Corte Constitucional. Les agradezco muchísimo. Una vez que hemos concluido con las intervenciones, se les concede el término de tres días para legitimar las mismas en el caso de ser necesario. Vuelvo a insistir, si hubiera alguna información de parte de los accionantes en la causa de origen de los accionados también, pueden enviar información por escrito a esta Corte Constitucional. La sentencia será notificada oportunamente a todos, a todas las partes. Agradezco a todas las partes intervinientes en esta audiencia. Y señora Autuaria, por favor, clausure esta audiencia pública. Claro que sí. Siendo las 17 horas con 12 minutos, damos finalización a esta audiencia pública dentro de la causa 224-23JP. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Gracias. Gracias a los intervinientes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.